El municipio de Iguala de la Independencia en la región norte del estado se pintó de violeta. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, entregó tarjetas para la estrategia de ayuda a mujeres madres solteras, jefas de familia en vulnerabilidad, para su apoyo económico, jurídico, laboral, médico y educativo, y sacar adelante ese sector que ha sido lastimado y no había sido atendido durante muchos años. La mandataria estatal aseguró que la estrategia de tarjeta violeta tiene como fin activar una gran red de ese sector para su protección total en el estado de Guerrero. Hoy, en esta primera etapa, a 350 mujeres igualtecas, y pues ya cumplieron los requisitos del programa, van a sumarse más mujeres que cumplan los requisitos, y van a tener acceso a los servicios de salud mental, educativos, de capacitación, con el objetivo de fortalecer y de empoderar a todas las mujeres. Junto al secretario de Bienestar, Pablo André Gordillo, de la presidenta del DIF, Liz Salgado, del secretario de Finanzas, Raimundo Segura Estrada, del presidente de Iguala, David Gama, así como servidoras y servidores públicos del estado, la gobernadora dijo que el protocolo violeta avanza con resultados positivos en Guerrero, como un modelo ejemplo a nivel nacional. Es un modelo único en su tipo. Guerrero fue el primer estado en sacar el protocolo violeta. La alerta violeta tiene hasta este momento, tengo actualizados los datos, la alerta violeta tiene un 94% de efectividad en la localización de mujeres reportadas como desaparecidas al 911. La estrategia tarjeta violeta será para todo el estado, adelantó la gobernadora, con un monto de inversión de 19 millones de pesos para 3 mil mujeres beneficiarias. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.